Rusia ha sido, durante ya un mes, el escenario de los más apasionantes encuentros. Después de semanas de competencia, el Mundial ya tiene dos finalistas que irán en búsqueda del título como campeones del mundo, Croacia y Francia. Aunque con muchas restricciones, esta Copa del Mundo se ha llevado a cabo sin irregularidades, salvo algunas que no han gustado del todo a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, entre ellas, las acciones de las televisoras en el mundo. Cada que tú disfrutas un partido de fútbol, generalmente tu canal de preferencia enfoca a diversas mujeres para «enriquecer» su transmisión. Las televisoras o los medios digitales, las etiquetan como «las más guapas», «la belleza del partido», «lo mejor del juego», entre otros adjetivos que el máximo organismo del fútbol ya comenzó a cuestionar. FIFA quiere prevenir el acoso a las mujeres en los estadios, foto, marca, quien hizo la sugerencia de no enfocar mujeres, el director de diversidad de la FIFA, Federico Adichy. Se lo hemos pedido a televisoras y lo hemos hecho con nuestros servicios de transmisión anfitriones, quien agregó que «tomarán acciones, pero contra las cosas que se hagan mal», que detonó la recomendación a las televisoras en el mundo. Todo comenzó con una galería que publicó la agencia Getty Imachis, en donde daban a conocer fotografías de mujeres en las gradas de los estadios rusos, titulada «Las mejores fans de la Copa del Mundo», lo que provocó críticas sobre su trabajo, razón por la cual ofrecieron disculpas. «Durante las transmisiones del mundial las mujeres son enfocadas por las televisoras del mundo». «Foto, diario As» se lo hemos pedido a televisoras y lo hemos hecho con nuestros servicios de transmisión de anfitriones», indicó Adichy a los medios de comunicación en Rusia al tiempo que agregó, «tomaremos acciones contra las cosas que se hagan mal». Con estas medidas se busca también que los acosadores sean identificados y así se evite que las mujeres que aparecen en la televisión sean localizadas por aquellos que buscan besarlas o tocarlas sin su consentimiento. Podría interesarte, el acoso a las reporteras que cubren el mundial parece no tener fila o al maraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Suscríbete al canal!